Estoy contestando a algo que alguien me puso en mi Instagram Sí, yo tengo un amigo que es monopatín Monopatín, para mí es un huevón hueco Pero huevo en Chile, es un huevón hueco y se enoja Monopatín Entonces el monopatín me dijo, huevón, puta Cuando ya soy ya así, bien maraco Bien monopatín, perdón Es cuando he llegado a la hueá o al límite ¿Y el límite cuál es? Hacerlo con un enano Hacerlo con un enano Fome, pero puta Igual si lo pensáis, la hueá tiene su Su grado de De locura Ya, era solo para aclarar una hueá Y chao